A continuación les presentaré a Gabriel Lemus, músico y productor reconocido a nivel nacional con una carrera artística de más de 20 años en diversas producciones, abarcando diversos géneros como el rock, el jazz, fusión y todas las canciones que van a tocarse a continuación son de su autoría. En este grupo participan Gabriel Lemus en la guitarra, Jesús Barragán Junior en el bajo, Gerson Pérez en los teclados, Ángel Barrios en la batería y Daniel Lemus en las percusiones. ¡Fuerte aplauso por favor! Música 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 Música